Tienes los brazos muy flácidos, esta parte de acá te cuelga. Hoy vas a aprender conmigo y con mi querida alumna Margarita, vamos a hacer una rutina buenaza para que tú fortalezcas tus brazos en casa. Margarita tiene 61 años, así que... Y otra cosa, siempre les he dicho yo que la edad es lo de menos. Aquí no estamos hablando, yo tengo 54, Margarita 61, tengo alumnas más jóvenes, tengo alumnas mayores, ¿no es cierto? Pero las ganas que le pone Margarita, hoy día vas a ver, vas a ver qué bien trabaja Margarita y si hay algo que no lo hace bien, pues aquí estoy yo para enseñarle. No te pierdas este video buenazo. Vamos a hacer un calentamiento, vamos a empezar a hacer un calentamiento de dos minutos. Vamos, ponemos el cronómetro y empezamos. Vamos Margarita, empezamos con los brazos porque hoy día vamos a trabajar brazos. Vamos, levantamos, tú ponte un poquito más atrás así y cosa que me ves. Listo. Va, arriba, vamos a levantar talones Margarita. Levanta talones, va, va, levanta talones, va. Inhala, muy bien, calienta. Siempre que empezamos a hacer ejercicios hay que calentar. Vamos, una más. Muy bien, vamos, cruza, abre, va. Va, cruza, abre, va, cruza, abre. Muy bien. Vamos, derechita mirando al frente. Muy bien. Eso. Dos más Margarita. Uno y otro. Vamos a doblar codos aquí. Vamos. ¿Y qué te parece si levantamos talones y aprovechamos y trabajamos también un poco de pantorrillas? ¿Ya? Vamos calentando piernas. Eso es. Porque tú dirás, ¿por qué calentas piernas si vas a trabajar brazos? Porque el cuerpo, imagínate, sin las piernas. ¡Ah! Tenemos que calentar todo el cuerpo. Ya sabes. Muy bien. Tres. Dos. Uno. Vamos a mover muñecas y vamos a marchar un poquito. Eso es. Mueva muñecas. Muy bien. Esta rutina es fácil. Tú la vas a hacer en casa, sin impacto, sin problemas. ¿Ya? Vamos. Mueve los dedos. Muy bien. Vamos a llevar un brazo adelante. Un brazo. Eso es. Va. Vamos. Eso es. Muy bien. Eso. Te puedes parar como yo o te puedes parar como esta paradita Margarita. Muy bien. Tres. Dos. ¡Oh! Y ya. Perfecto. Muy bien. Listo. ¿Qué tal? ¿Bien? Ya Margarita empieza con su... Ella empieza con su toallita porque dice, yo sudo mucho. Muy bien, chicas. Nos vamos a poner en el piso. Voy a jalar el mat. Margarita, te vas a sentar. Mira. Siéntate aquí tu potito mirando para allá. Ya. Vamos. Margarita calladita. No quiere decir nada. Dice... Vamos a poner tus piernas para allá. Listo. Para que te vean cómo vas a hacer. Vamos a trabajar los fondos para trices, para las alas de murciélago. Fíjense. Ustedes se van a ir al piso. Van a doblar de esta forma sus piernas. ¿Ya? Vamos a poner un poquito más atrás. Ahí. Vas a doblar los codos, Margarita. Fíjense. Dobla los codos. Ahí están tranquilas. ¿No ciertas? ¿Bien? Sí. Ok. Ahora lo único que vas a hacer es levantar un poquito la cadera como que te quieras parar y estirar los brazos. Vamos. Hacemos diez repeticiones. Va. No abras los codos. Los codos para atrás. Ahí. Vamos. Diez. Nueve. Fíjense cómo se pone aquí y se marca. Ocho. ¿Se dan cuenta? Siete. Muy bien. Seis. Vamos. Cinco. Abajo. Arriba. Cuatro. Vamos. Los codos siempre mirando atrás. Tres. Ahí. Dos. Uno más. ¿Qué tal, Margarita? Bien. ¿Bien? ¿Rico? ¿Rico se siente? Vamos a trabajar copa con tus dos. Vamos. Párate, Margarita. Vas a pararte. O si quieres sentada. ¿Cómo lo quieres hacer? Sentadita o paradita. Hay parada mejor. Ok. Párate. Muy bien. Se puede hacer sentada, pero preferencia sentada en la silla. Vamos. Levanta los brazos. Ponte de perfil para que te vean. Listo. Los codos los cierran ligeramente. Vas a llevar para atrás. Arriba. Vamos. Siente el trabajo. Vamos. En los tríceps. En las alas de murciélago. En la parte de aquí. Vamos. Dobla. Levanta. Vamos. Dobla atrás. Ahí. Ahí. Sigue. Levanta. Muy bien. Derechita. Ajusta el abdomen. Fíjense. Vamos. Sigue. Eso. Arriba. Ajustando aquí los músculos. Arriba. Dos más. Y la última. Muy bien, Margarita. Suelta. Vamos a hacer presa Arnold. Este ejercicio nos trabaja, no solamente nos trabaja los brazos en general, sino nos trabaja hombros. Vamos a poner las manos aquí, mirando hacia adelante. Vamos. Dobla un poquito las rodillas. Ajusta el abdomen. Vamos. Levantas y bajas. Levantas y bajas. Levantas y bajas. Y hacemos. Diez. Vamos. Sigue. Nueve. Vamos. Ocho. Vamos. Sigue. Siete. Ajusta el abdomen. Mirando al frente, Margarita. Seis. Muy bien. Cinco. Vamos. Sigo. Cuatro. Vamos. Dos. Tres. Diez. ¿Ya? ¿Ok? Perfecto. Vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer el pájaro, Margarita. Con el potito aquí, en la pared, todas. La que no puede hacerlo en la pared se va a sentar de esta forma. ¿Ya? Va a sentarse en una silla, va a bajar los brazos y va con el pecho así en las piernas, va a levantar. Vamos, Margarita. Y hazlo tú ahí. Muy bien. Apoyada. Ella apoya el potito en la pared. Las rodillas las tiene semiflexionadas y su abdomen ajustado. Y solamente el trabajo es aquí. A ver, levanta. Ahí nomás. Ahí. A la altura del hombro. Ahí. Perfecto. Vamos. A la altura del hombro. Ahí. Perfecto. Sube un poquito más esta. Ahí. Vamos. Siempre va a haber una que se sube quizás un poquito más que la otra. Muy bien. Ella tiene relajado su cuellito, su espalda. Dos. El último. Muy bien. Cambio. Vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a trabajar martillo. ¿Cómo hacemos martillo? Vamos a quitarnos esa flacidez de los brazos. Vamos. Aquí. Las manos son así. Aquí. Fíjate. Doblas. Abres. No. Hay que abrir con los codos pegados aquí al cuerpo. ¿Listo? Un, dos, tres. Va. Arriba. Abres. Cierras. Bajas. Vamos. Sube. Abre. Cierra. Baja. A ver. Vamos. Párate más a casito para mirarte. Muy bien. Yo le voy a agarrar los codos para que ponga un pasito más adelante. Listo. Va. Sube. Ahí. Baja. Sube. Abre. Muy bien. Ahí nomás. Baja. Va. Sube. Abre. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Sientes bien? Sí. Muy bien. Sigue. Eso es. Vamos, Margarita. Se va a poner fuerte. Ah. Una cosa es que ella me ve por Zoom. Una cosa es cuando ella me ve por Zoom, que es diferente a que haga la clase en vivo conmigo. Muy bien. Cambio. Terminamos. Vamos a hacer la segunda ronda. Vamos a descansar. Muy bien. Descansamos, Margarita. Vamos a descansar un minuto. El descanso es importante. Ustedes tienen que descansar entre ejercicio y ejercicio aproximadamente 10 a 15 segundos, que es lo que nosotros descansamos en clase. En este momento tú puedes beber agua, secarte el sudor, un minuto de descanso. Y yo te voy a decir algo, Margarita, ¿ya cuánto tiempo tenemos juntas? Dos años. Dos años tiene Margarita conmigo. ¿Y cómo te has sentido tú? Yo quiero que al final nos cuentes un poquito. Acá está mi audio. Yo quiero que al final nos cuentes un poquito porque tú tienes una bonita, tú siempre cuando conversas conmigo tienes una bonita experiencia, ¿no? Sí. Que al final nos vas a contar para poder seguir haciendo el trabajo. ¿Qué te parece, sí? Perfecto. Ya. Ella nos va a contar al final su experiencia con 61 años entrenando conmigo. ¿Listo? Vamos, Margarita. Sentada en el piso nuevamente. Empezamos con la primera ronda. Va. Solo son cinco ejercicios. ¿Hemos que ir para allá? Sí, para allá. ¿Iba? Sí, igualito. Vamos. Ahí. Para que la vean. Vamos. Doblando los codos. Dos, tres, dos, uno. Primero los doblas. Ahí. Y de ahí subes. Va. Estira. Doblas. Estira. Ponte cómoda, ¿ya? Vamos. Ahí. Dobla. 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 Estira. Dobla. Estira. Dobla. No abras tanto los codos. Eso es. ¿Ah? Es un fondo en el piso. Vamos. Hacemos tres más. Ay, qué rico se le está poniendo duro, ¿ah? Dos más. Mañana te quiero ver, Margarita. Uno más. Excelente. Cambio. Muy bien, Margarita. Párate. Vamos a hacer copa. Agarra tus dos mancuernas. Vamos a trabajar copa. Ahí. La copa es bien importante. Ajustar el abdomen, si lo van a hacer de pie, con las rodillas semiflexionadas. Y bajar derechas, mirando al frente, ahí. Con los codos no tan cerrados, fíjate. Ahí, entre la cabeza. Abre. Sube y baja. Vamos. Eso. Sigue. Sigue. Vamos a ver. Margarita. Sigue. Muy bien. Excelente. Lo está haciendo. Y vean cómo se le pone fuerte el brazo. Es maravilloso este ejercicio. Vamos. Solamente que tienes que usar peso. Eso es lo que yo les digo siempre. Las personas tienen miedo de usar peso. Cambia. Hasta mis alumnas tienen miedo de usar peso. Yo le digo, usa peso, usa peso. Y ella, pues hace, hace, hace. Ajá, pero no tanto como yo quisiera. Vamos. Press Arnold. Aquí. Tres, dos, uno. Arriba. ¿Saben por qué se llama Press Arnold? Porque este press es de Arnold Schwarzenegger. Yo siempre lo digo. Vamos. Es aquí adelante y aquí arriba. Este te trabaja los hombros. Te trabaja el hombro lateral a la hora que subes. Ahí. Subes. Ahí. Mira. Ahí. Bajas. Subes. Vamos. Voltea bien. Ahí. Subes. Voltea con ganas. Eso es. Y te trabaja el frontal. A la hora que bajas, relaja un poquito. Ahí. Relaja. No tenses. Vamos. Ella es la primera vez que está, que está siendo en vivo entrevistada todavía. Muy bien. Ahorita cambio. Pájaro al potito en la pared. Vamos. Ponte en medio. Listo. Vamos. Siempre mantén tu cadera atrás, tu espalda derecha, ya. Tu cuello. No puede ir para abajo, tampoco para arriba, sino en una dirección alineada a la columna. Vamos, Margarita. Abre. Hacemos diez. Vamos. Hazlo con nosotras. Nueve. Ocho. Muy bien. Excelente. Siete. ¿Te sientes cómoda? Sí. Seis. Vamos. Qué rico te trabaja la parte posterior, ¿no es cierto? Vamos. Vamos. Tres más. Dos más. Ella tiene un kilo de peso en cada mano. Una más. Excelente, Margarita. Muy bien. Muy bien. Por lo general, yo siempre recomiendo que a la hora que estén haciendo, que dejen, que estén en el descanso, dejen un ratito las mancuarnas. Pero no. Ahorita vamos a seguir. Martillo y cierro y abro. Vamos. El martillo es las manos frontales. Doblo despacito. Doblo despacito. Ajusto el brazo. Y abro. ¡Ay! Trabajo bíceps. Bajo. Levanto trabajo bíceps y trabajo bíceps. Aquí. Vamos. A ver. Quiero verte. Muy bien. Sigue. A ver. Abre. Uf. Riquísimo. Aquí. A la hora que... Sigue. Baja. A la hora que te levantas. Abre ahí. ¡Ay! ¿Sientes aquí? Ajá. Muy bien. Vamos. Ahí. Dale. Siente. Ajusta tu abdomen. Muy bien. Sus rodillas semiflexionadas. ¿Ven cómo se pone ella? Muy bien. Vamos. Eso. Vamos. Uno más. Abre, abre, abre. Eso. Cambio. Muy bien. Descanso. Excelente. Excelente. Y nos vamos por la última ronda. Margarita entró a la clase con unos dolores. ¿No, Margarita? Tenías... Ella tiene artrosis. Tengo artrosis en la parte baja del lumbar que me producían fuertes dolores. Y decidí entrenar porque o fortalecía. El doctor me dijo, fortaleces músculos o dentro de poco operarte. Imagínense. Ahorita continuamos con... Vamos. Con la charla. Tú siéntate, Margarita. Vamos. Última. ¿Se dan cuenta? Los doctores siempre te dicen eso. Operación. Ya. Pero también te dicen, fortalece o te opero. Va. Arriba. Diez. Ahora fortalece, Margarita. Ajusta el abdomen. Ya tú sabes. Panza dura. ¿Qué más? Espalda. Espalda segura. Muy bien. Eso es lo que yo les digo siempre. Vamos. Ajusta. Ahí. Aprieta. Muy bien. Sigue. Vamos. Aprieta. Siempre los codos son tirados para atrás. No los abras nunca. Vamos. Eso. Ahí. Una más. Excelente, Margarita. ¿Qué tal? ¿Qué tal sentiste ahora? Bien. Ahora está mejor, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Una cosa. Ya. Vamos. Párate. Ponte de pie. Ella me dice, una cosa es hacerlos, hacerlos, este, a veces uno se equivoca, pues, ¿no? Cuando tú los haces con un video grabado. Vamos, Margarita. Copa. Atrás. Vamos. Ahí. Ajusta abdomen. Baja. Ahí. La copa, por lo general, tú agarras un bidón. Ella está bien que tenga las dos manitos ahí cerradas. Los codos ahí. Ligeramente ahí. Un poquito. Ya. Nada más. Ahí. A ver. Muy bien. Eso es. Sientes aquí. Vamos. Atrás, 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 atrás. Ahí. Arriba, arriba, arriba. Atrás, 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 atrás. Ahí. ¿Qué tal? ¿Mejor? Sí. Atrás, atrás. Arriba. Una más. Y yo espero que tú también te pongas fuerte, así como se está poniendo fuerte Margarita. Vamos. Muy bien, Margarita. Gracias. Seguimos. Press Arnold. Vamos. Vamos. El press de Arnold Schwarzenegger. Aquí. Tres, dos, uno. Arriba. Vamos. Subo. Bajo. Subo. Ajusto abdomen. Bajo. Arriba. Abajo. Arriba. Vamos. Eso. Inhala. Botas. Inhalas. Botas. ¿Qué tal? Inhalas. Botas. Última. Inhala. Botas. Qué riquísimo trabajo. Este pez es buenazo, ¿no? Sí. Muy bien. Pájaro, Margarita. Vamos. Botito. Espaldita derecha con cuellito derecho cervical. Ella siempre mira hacia abajo porque su espalda está inclinada. Vamos, Margarita. Eso es. Muy bien. Vamos. ¿Ven? Eso. Dos. Muy bien. Tres. Trabajo de espalda alta. Es trapecio, pero el trabajo es del hombro posterior. La parte posterior del hombro. Sigue. Muy bien. Bien hecho. Ajusta el abdomen. Vamos. Eso. Bien hecho. Vamos. Hazte dos más y terminamos. La última. Muy bien. Sus piernas de ella están bien fuertes. Ah, ya vamos a hacer piernas también. Muy bien. Bravo. Excelente. Último ejercicio. Vamos a hacer el martillo con la apertura. Vamos. Ahora. Va. Martillo. Vamos. Arriba. Abre. Cierra. Baja. Arriba. Abre. Cierra. Baja. Arriba. Abre. Cierra. Baja. Vamos. Arriba. Abro. Cierro. Bajo. Buenísimo. Arriba. Abro. Cierro. Bajo. Arriba. Abro. Cierro. Bajo. Arriba. Abro. Cierro. Se acabó. Muy bien. Terminamos. Vamos a hacer un estiramiento, Margarita. Vamos. Listo. Aquí. Conmigo. Vamos. Es importantísimo estirar, elongar los músculos después de una rutina de ejercicios de fuerza como los que hemos hecho hoy. Muy bien. Eso es. Muy bien. Atrás. Vamos. Eso es. Uf. Ahí. Está bien. Puedes jalar de aquí también, de tu manito. Ahí. 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 Jala, jala, jala. La otra. Vamos. Oh, qué rico. Buenísimo. Muy bien. Vamos a llevar el codo hacia atrás. Ahí. Trata de que toque tu mano, tu espalda. Muy bien. La otra. Trata de que toque tu mano, tu espalda. Muy bien. Vamos a bajar los dedos con todo. Con dedo, con dedo gordo también. No nos olvidemos del dedito gordo. Muy bien. Tres, dos, uno. Cambiamos la otra. Vamos. Ponte derechita. Tres, dos, uno. A veces nos ponemos, vamos, hay que mover hombros. A veces nos ponemos tensas, ¿no? Por alguna posición de algún ejercicio y al final nos termina oliendo, no sé, el hombro. El hombro cuando estás haciendo abdomen, ¿no? Porque te pusiste tensa, ¿no? A veces pasa. Vamos. Adelante. Eso, qué rico. Muy bien. Excelente. Muy bien. Vamos a mover el cuello, Margarita. Nos llevamos aquí, hacia atrás. Ahí, hasta que choque la nuca en la espalda. Muy bien. Cambio. Cruza los dedos atrás. Baja la cabeza. Muy bien. Ahora, vamos abajo aquí, a un lado. Eso. Vamos al otro, a un lado. Muy bien. Excelente. Relájate. Eso. Muy bien. Entonces, miren, Margarita es una persona con artrosis. Entonces, hay mucha gente, te cuento que hay mucha gente que tiene artrosis que me dice, uy, yo no puedo porque tengo artrosis. No. Al contrario, al contrario, la calidad de vida mejora, puedes hacer mucho más actividades, te vas a sentir con más energía, mejor. ¿Es como tú te sientes? Sí, claro, por supuesto. Desde que empecé, lógicamente que al principio era entre dolor y seguir haciendo, ¿no? Y que da miedo seguir haciendo, o sea, pero yo ahí seguí porque dije, tengo que operarme. No estaba en mi idea, ¿no? Entonces, he seguido, he seguido, he seguido y ahorita de verdad ya no me acuerdo que tenía dolor, ¿no? Excelente. ¿Y qué le ha dicho al médico? ¿Te has vuelto a ver con él? No, ya. Ya no, ya. Hasta me dio su teléfono personal porque me dijo, el día que tú ya no tengas calidad de vida, el día que tú ya no soportes el dolor, me vas a llamar y ese día tendría que operarte. Que espere sentado o que espere hasta que se acabe la última botella de aceite. De verdad. Entonces, el fortalecer toda la parte de acá que hacemos glúteos, piernas, entonces, de verdad que me ha mejorado mucho. Lógicamente no estoy curada porque la artrosis es algo incurable, pero tengo mucha calidad de vida. Claro, cuando ya tú desgastas, desgastas, pero nuestro cuerpo se mejora muchísimo, notablemente. Claro, porque mi hija me decía, mamá, no vas a poder cargar a tus nietos. Ah, sí, antes. Antes, ¿no? Y ahora pues estoy. Ahora ya va a tener nietos, ya va a ser, bueno, ya es abuela y ahora está esperando su segundo nieto, entonces feliz por quererlo, vas a poder cargarlo. Gracias a ti, gracias a que te encontré en las redes. De verdad, que te acuerdas que te escribí y podría ser, todavía te acuerdo que te puse, ¿no? Y tengo esto, tengo esto y tú me dijiste, inscríbete nomás. Es lógico, porque de verdad que todo está en la mente, señoras. Yo quiero que ustedes se queden con esto aquí. Todas las enfermedades y todo lo que nosotros tenemos y padecemos, primero sale de acá. Porque cuando uno dice, no puedo, de verdad, tú te pones así como una tela negra y no vas a poder. Pero si tú dices, yo puedo, lo voy a empezar, lo que tienes que hacer es empezar de a poquitos. Sí, poco, poco. Porque hay gente que está desesperada y dice, voy a agarrar un montón de peso, voy a cargar peso, porque me han dicho que solamente cargando peso se puede y no es así. Al principio hay que cargar botellitas con agua. Al principio empecé con botellas con agua. Lógico, ahí empezó en la clase de principiantes, con botellas con agua, despacito. Ahora carga peso, ahora tiene mancuerna, se ha comprado, tiene ligas. Pero sí los carga mancuerna. Entonces, todo es un proceso, todo es poco a poco. No crean que de la noche a la mañana, solamente trabajando un mes, tú vas a lograr. No, ya Margarita tiene más de dos años ejercitándose. Y de verdad que quise tenerla conmigo porque Margarita es una de mis alumnas con las que yo desayuno, con las que yo converso. Porque sí, mis alumnas son parte de mi familia y son mis amigas. Y Margarita te quiero mucho, gracias. Gracias, de verdad. Te vengo la invitación. Ay, chicas, nos vemos para el segundo video. ¡Chao!